Oye mi gente, yo vengo a empezar dándote la Zumba, y ya sé que te va a gustar, sí. Zumba, soy el bravo de la Zumba, here we go, here we go. Zumba, nuevo dos de la Zumba. Zumba, tu me muevo de dos, la Zumba, por la comprensión. Zumba, eh, eh, Zumba, ah, Zumba, lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba, eh, Zumba, ah. Ronde en la punta y fue a whiner, avec un son caliente, musica a fondo de la Zono, y Zumba por bien de comprensión. Avec un petit décolleté, le cimentador por aprecier, sur un bon son caliente, mamma mia, tu vas a kiffer. Yo no sé por qué esa música me está volviendo tan loco, porque la llevo tan dentro, baila conmigo ya, y tú vas a descubrir lo que la Zumba es. Zumba, todo el mundo danse, la Zumba, por la comprensión. Zumba, eh, Zumba, ah, Zumba, lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba, eh, Zumba, ah, Zumba. On a la punta y fue a whiner, avec un son caliente, prêt a dancer con el cerebro, cuando el polimiel se va a chauffer. Garde el chalea, café yo danse, garde el chalea, café yo vibre. Quiero ver to' la gente bailar, quiero ver to' la gente gozar, no puedes resistir tú a la Zumba, eh, Zumba, eh, Zumba, ah, Zumba, lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba, eh, Zumba, ah, Zumba. Todo el mundo danse, la Zumba, por la comprensión, Zumba, eh, Zumba, ah, Zumba, lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba, eh, Zumba, ah, Zumba. Soyez prêts pour la Zumba, soyez prêts pour la Zumba, ici c'est la Zumba, nouvelle danse, la Zumba, ce soir c'est la Zumba. Zumba, soyez prêts pour la Zumba, ici c'est la Zumba, nouvelle danse, la Zumba, ce soir c'est la Zumba. Zumba, todo el mundo danse, la Zumba, por la comprensión, Zumba, eh, Zumba, ah, Zumba, lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba, eh, Zumba, ah, Zumba. Zumba, todo el mundo danse, Zumba, por la comprensión, Zumba, eh, Zumba, ah, Zumba, lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba, eh, Zumba, ah, Zumba.